Hace pocos días, se realizó en Cartagena la XI Cumbre Mundial de Comunicación Política. En este espacio, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, presentó una ponencia que analizaba el impacto y la incidencia de las encuestas en los procesos electorales. La ponencia afirma que el Estado debería controlar a las entidades encargadas de realizar encuestas en el Ecuador. Según Pozo, entre julio o agosto se planteará una serie de reformas al Código de la Democracia para ser discutidas y analizadas en la Asamblea Nacional. El objetivo sería regular a las encuestadoras en los procesos electorales. Yo creo que sí es necesaria una regulación a nivel del Código de la Democracia, que ponga las reglas claras para que las empresas que hacen encuestas se responsabilicen también de los datos que dan al país. En el caso ecuatoriano, yo creo que más allá de hablar de un boca de una de encuestas, lo que se estaba alterando era la paz social del país por todo lo que estaba pasando en el proceso electoral. Por tanto, dejar una autorregulación sin que la autoridad electoral tenga que ver el tema para al menos ponerlo en el debate, creo que sería irresponsable. Es que yo creo que mientras podamos y en las reformas al Código de la Democracia que plantearemos en el mes de julio o agosto y que será la nueva Asamblea Nacional la que discuta, tendrá que poner una mirada clara y específica en lo que son encuestas. Yo creo que es inadmisible lo que vivimos como Ecuador, que en este caso 39 mil entrevistas de un sondeo de opinión pesen más que 10 millones de votos o que el recuento de 1.200.000 votos. Es un tema que hay que discutir, no es un tema en donde hay últimas palabras, pero creo que es un tema importante con miras a fortalecer la democracia. Pero para comprender las dos posturas que se generan a partir de esta propuesta, debemos analizar la otra cara de la moneda. Bolivio Córdoba, director de Sedatos, nos da su punto de vista. Estoy algo enterado de la ponencia del señor Pozo, del señor doctor Pozo, porque la misma la planteó en la última cumbre mundial en Cartagena sobre comunicación política. La encuesta sirve para poder estudiar cuál es la opinión que tiene la gente de diferentes aspectos de la problemática nacional, de liderazgo, de medidas que se deberían tomar, etc. No para pronósticos. Ojalá quien vaya a hacer ese tipo de reforma reflexione sobre esa palabra. Las encuestas, y ahí está un recorte que estoy viendo desde aquí mío, de un artículo de prensa, no son bolas de cristal, ni tampoco son resultado de una magia. Y hay que, si es que se busca mejorar, todo es susceptible de mejoramiento, de esas resoluciones, de esas recomendaciones que vienen, muy bien hechas. Y eso tiene que ser fruto de lo que se ha visto en la experiencia. Pero si se quiere controlar, regular, con otro objetivo, ahí sí ya entonces se está coartando la libertad profesional, la libertad de la libre empresa. Se está yendo en contra incluso de principios matemáticos. La vi la ponencia del señor Pozo. Estoy enterado totalmente de lo que él dijo. Pero me dio a entender de que lo que quiere es de que haya una institución del Estado, que es la que tenga a su cargo la elaboración de encuestas. Yo creo que se debe tener cuidado en irrespetar lo que es la conducta humana y los derechos empresariales y los derechos humanos. Hablemos claro. Las posibles reformas deben buscar el bien común y principalmente fortalecer la democracia. La democracia no es perfecta. La democracia es perfectiva. Y los temas tampoco están agotados en su discusión. La democracia exige diálogo. Entonces son estos temas los que hay que seguir discutiendo y son estos temas los que nos permite también tener una mirada amplia para que podamos seguir en el Ecuador también fortaleciendo la democracia. Producción Sebastián Logaña Pichincha Universal